Ya lo tenemos en piso, el artista plástico Goyo Borja. Goyo, bienvenido. Goyo Barja. Barja, ah bueno, Borja. Tengo aquí el error, fue mío porque tenemos aquí mal escrito el apellido. Porque todos lo conocemos como Goyo. Claro, Goyo Barja, bien dicho. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras la jornada? Bueno, muy bien, contento de haber sido invitado por ustedes. Realmente un placer. Bueno, en otras muestras ya he sido invitado al canal. Así que bueno, ya es parte de mi casa y de mi quehacer venir a difundir acá un poco el trabajo de mi producción artística y de las muestras que voy a hacer. Claro, si te preguntamos, ¿cómo te autodefinirías vos? Desde el punto de vista artístico, yo soy una autodidacta, una acuarelista dedicada fundamentalmente al paisaje, con una tendencia muy realista. Y bueno, qué sé yo, creo que uno de los referentes más importantes de la acuarela en la Argentina. Bien. Sin pecar de modestia. Ahí está, no nos encanta, nos encanta. De hecho, otro de los referentes también nos contabas aquí, es lo que es, bueno, una invitación. Instagram, estamos hablando de Ricardo Selma, pone, Goyo no solo pinta cada expresión de la vida, lo vegetal y lo animal, él logra pintar lo invisible, el aire en sus paisajes, por ejemplo. O sea que para tener un ojo así hay referencia. Excelente, tenés una muestra activa en estos momentos. Sí, exacto, hace 15 días inauguramos una muestra en el museo, inauguré una muestra en el Museo de Bellas Artes, en el Mumbap, en Chacabuco, con 17 acuarelas de gran formato. Digo esto porque en general uno está más acostumbrado a ver acuarelas del tamaño como las que tiene Ceci cerca, pero estas obras tienen aproximadamente un metro por 70. Lo cual cuadruplica las dificultades que ya de hecho tiene la acuarela como técnica de trabajo. Muchos pintores dicen que la acuarela es la técnica más difícil de utilizar. Es más complicada porque técnicamente, ¿cuáles son sus virtudes? Bueno, estás trabajando primero con una materia que no es inerte, sino que está viva, que es fluida, que es dinámica, como es el pigmento diluido en agua. Entonces vos tenés que hacer que el pigmento corra y se desparrame hacia donde vos querés, hasta donde vos podés. Y otra parte la va a hacer el pigmento según su propia dinámica y su propia intención. Bueno, quienes saben dicen que la acuarela es una de las técnicas para pintar más difíciles, ¿no? Sí, sí, es absolutamente cierto. De hecho, lamentablemente en nuestro país, salvo la escuela del queridísimo Guillermo Rux, que ha fallecido recientemente, no hay una formación académica precisa y profunda sobre la acuarela. Le contamos a la gente de la radio que estamos compartiendo parte de las obras de Goyo. En este momento estamos viendo cómo se llama la que estamos compartiendo, Goyo, que tiene como un molino, ¿no? Sí, esa obra la hice en un viaje a Holanda. Es un molino en Zandam y, bueno, me encantó. Una de mis preocupaciones, una de mis búsquedas estéticas es esta, justamente lo que hablaba Ricardo. Claro, el aire. La preocupación, el aire, que se pueda respirar, que se pueda sentir el perfume, que uno sienta la humedad en la piel, o la sequedad, que nada, como poder generar una experiencia inmersiva en la acuarela y no simplemente una representación visual, ¿no? Los viajes te inspiran. Sí, por supuesto, los viajes me inspiran y son absolutamente enriquecedores, no solo por el hecho de encontrarse en otra cultura y de saberse diferente y, digamos, comparar y cotejar diferentes puntos de vista y diferentes posiciones frente a la vida, sino además, bueno, por todo el enriquecimiento visual y el contacto con otros artistas que siempre es absolutamente valioso. Esta que estamos viendo, le decimos a la gente de la radio, es un pasillo, pero ¿y los colores? ¿Es algo...? El realismo que tiene, la verdad, parece una fotografía cuando uno la ve en pantalla. Sin embargo, bueno, considero que no soy hiperrealista, mucha gente me dice, bueno, es un realismo fotográfico. No, porque si la vemos en detalle vemos que no hay pinceladas minuciosas, sino que hay manchas sugerentes que de alguna manera nos impulsan a imaginar cosas que no están, pero que sin embargo el ojo y el cerebro terminan de reconstruir. Claro, bueno, qué belleza, ahora eso también es este... Ahora, Goyo, ¿cómo haces para ver un lugar? Primero sacás una foto, haces un dibujo, te inspirás y después le das el tono que vos querés, ¿cómo es? Sí, es un proceso lento el de la creación, complejo, estás, primero tenés que sentir algo, una vibración, algo que te conmueve adentro. Yo digo siempre que si te empieza a sacudir un poco el alma, es momento de, bueno, empezar a pensar en hacer un pequeño boceto, meterse en el paisaje, el boceto te implica penetrar en las formas, en el espacio, sacar fotos y, bueno, y después con todo ese material trabajar en el taller, porque en este caso son obras pequeñas, pero las obras que están colgadas en el museo tienen quizás un mes o dos meses de elaboración, ¿no? Claro, por el tipo de dimensión también. Por el tamaño, claro, exacto. ¿Has expuesto, por supuesto, a nivel internacional? Contanos qué salas has visitado. He expuesto, bueno, participo mucho en salones internacionales de acuarela, hay un salón que se llama Fabriano y una acuarela, que es, hace todos los años en la ciudad de Fabriano, en Italia, he participado, he sido artista destacado representando a Argentina, participé en un salón de grandes maestros de la acuarela en Shangai, que fui seleccionado, recibió una mención honorífica como una obra destacada en un salón en Pirineos, en Francia, bueno, y siempre participo en grandes salones internacionales de acuarela, que por suerte en este momento están como rescatando y sacando a la luz la acuarela, que siempre fue una técnica un poco olvidada, dejada de lado, menos cavada, y sin embargo... Sí, por lo difícil, creo yo, ¿no? Sí, por lo difícil, pero también por el prejuicio de que siempre, como los artistas clásicos, utilizaban la acuarela, salvo, nada, Turner o Cotman o Cezanne, utilizaban la acuarela como soporte técnico para obras más importantes, bueno, ha quedado un poco relegada a la categoría de apunte o de pequeño bosquejo. Sin embargo, en este momento hay grandes, grandes acuarelistas internacionalmente reconocidos que tienen, nada, cotizaciones y obras magníficas de una belleza insuperable. Bien. Contanos, Goyo, estamos con Goyo Borja aquí en Piso, la lista plástico, contanos, bueno, si tenés algún otro proyecto luego de esta muestra en Bumba, si vas a estar girando por ahí. Sí, bueno, esta muestra primero va a estar probablemente hasta mediados de enero, así que tienen tiempo de ir a verla, pero vayan dos veces, porque con una B sola no alcanza. Hay mucho para ver y mucho para recorrer y para después desmenuzar en la percepción visual. Después de esta muestra me voy a Bariloche, hago todos los años un workshop en el Camping Musical Bariloche, en la cuna de la Camerata Bariloche, donde damos seminarios, charlas, demostraciones, clases magistrales, y nos alojamos en las cabañas del Camping en un lugar absolutamente paradisíaco. Que inspira. Divino, divino. Sí, bueno, también está en el contexto maravilloso. ¿Se puede vivir de la pintura, del arte? Sí, no es fácil en este país, no es fácil ser industrial, imagínate artista. Claro, sí, claro. Qué buena comparación. Sí, entonces, bueno, hay que abusar la imaginación, ser muy creativo, no solo sobre el papel, sino también sobre la vida y sobre las maneras de relacionarse y de promover la obra y de poder venderla también. Pero bueno, yo he podido hasta acá, he llegado, gracias también a la docencia. Tengo muchos años de docencia en plástica, en el tema de acuarela, y ya desde los años 90 que empecé en Utilísima, el famoso canal dando clases por televisión, bueno, a partir de ahí ya no paré nunca de dar clases, y bueno, eso de alguna manera me sostiene y me hace crecer, porque también el hecho de tener que estar continuamente renovándote, ayornándote y buscando nuevas propuestas, también es importante. Bueno, acá la gente que ha ido nos dice, bellísima la muestra, felicitaciones, Goyo, no se la pierdan. Y otro mensaje dice, chicas, es un artista espectacular, felicitaciones y abrazos, dice Miguel. Muy bien, muchas gracias. Y más mensajes dice, no lo conocía, pero veo que es un genio, así con mucha so, al final. Muy bien, bueno, si no lo conoces, aquí es que también lo estamos presentando. Es la oportunidad. Sí, Goyo, en algún momento, digamos, o en los inicios, o no sé, a mitad de tu carrera dijiste, voy a incursionar por otra técnica y no, y seguiste por ahí enamorado de la acuarela. Sí, en realidad yo empecé, bueno, en mis principios yo empecé como arquitecto, pensaba estudiar arquitectura, después, bueno, siempre cuento que tenía un director de cátedra muy inteligente, muy perceptivo, y me dije, mire, Barja, sus proyectos, la verdad que son más o menos, pero sus dibujos son increíbles, ustedes se tienen que dedicar al dibujo. Aquí que la mano. Sí, entonces, bueno, empecé en la escuela de Bellas Artes, hice dos años en Bellas Artes, a pesar de que yo me consideré autodidacta, tengo formación académica también, pero no en la acuarela porque no se daba acuarela en la Escuela de Bellas Artes. Y después incursioné, digamos, manejo todas las técnicas, o casi todas, pero una de mis incursiones más preciadas fue en la pintura oriental, en la pintura japonesa, Sumie, que se pinta con tinta sobre papel de arroz, con mucha síntesis, una pincelada muy expresiva, muy directa, de la mano de Casu Taquera, que estuve exponiendo hace años acá en Tandil, ya fallecida, pero bueno, que me enseñó un poco esa forma de improntar la energía que uno percibe de la esencia de los objetos en la pincelada. Bien. Goyo, si alguien nos está viendo y dice, yo quiero, no sé, que pintes mi casa, o esa quinta que quedó de un abuelo, que a lo mejor ya no la tiene, pero la quiere tener en su recuerdo, ¿te pueden llamar? ¿Cómo funciona esto? Sí, por supuesto, sí, sí, por supuesto, bueno, que pasen por el museo y busquen una tarjetita, que están mis datos de contacto ahí. Ah, muy bien. ¿Con redes? En redes, Goyo Barja en Instagram, Goyo Barja en Facebook, bueno, y por supuesto, si alguien quiere adquirir alguna acuarela de pequeño formato, de gran formato, para decorar y engalanar su casa, bienvenido sea, eso siempre es un estímulo. Por supuesto, por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, nos encantó tenerte aquí. Bueno, un placer, chicas. Reitero la invitación para ver acuarelas de gran calidad y de gran nivel, reconocidas a nivel internacional, y bueno, espero verlos porque esta muestra fue diseñada en pandemia para, bueno, un poco compartir mi experiencia de, nada, del aire libre y del contacto con la naturaleza con toda la gente de Tandil. Ahí está. Goyo, muchísimas gracias, que tengas buena jornada, y bueno, todos a visitar entonces la muestra en el Mumbat. Goyo Barja pasó por informadísimas en esta jornada.